La adhesión oficial del partido Mira habla que es mi candidatura a la alcaldía de Santa Rosa de Cabal. Paulo Gómez es precandidato por el partido Verde a la alcaldía de Santa Rosa de Cabal, ha sido secretario de Salud del municipio y con su eslogan El Cambio Avanza busca el respaldo de los santarrosanos. Gómez recibió oficialmente el apoyo del Mira y Colombia Renaciente. Dos partidos que se han caracterizado en sus formas, en su trabajo y en su dedicación por servirle a la sociedad santarrosana. Recibimos también esta adhesión con mucha humildad porque es un paso muy importante de una carrera que serán tres meses para lograr la alcaldía de Santa Rosa de Cabal y por supuesto las diferentes curules al Consejo Municipal. Desde el movimiento político Mira destacaron la hoja de vida del aspirante, además de las propuestas en beneficio del municipio. Miramos quiénes eran los candidatos, quiénes eran los perfiles, quiénes eran las personas que hoy encabezaban esas precandidaturas y nos identificamos no sólo con el plan de gobierno sino que también hoy firmamos un acuerdo programático donde las líneas del partido político Mira continuarán siendo trabajadas en ese plan de desarrollo que próximamente cuando el doctor Pablo sea nuestra alcaldía presentará ante la corporación. Con el apoyo de Pablo Gómez se consolida una alianza interpartidista que busca igualmente conseguir la mayoría de curules en el Consejo Municipal.